Revista Mariela en su edición de marzo. En portada, Jennifer López en Cuerpo y Alma para la FIFA. En actualidad, SOS a Justin Bieber. El adiós a su imagen de chico bueno. Además, descubre los secretos de la dieta detox y cómo resaltar caderas, pecas y tu sex appeal. Y el boom de este mes se lo lleva el actor Víctor Arauz. Esto y mucho más en Revista Mariela. Cómprala ya.